Se aprobó en el Consejo Deliberante un registro de oficios con el objetivo de generar un listado de todas aquellas personas que tienen como principal fuente de ingresos un trabajo por cuenta propia. La creación de este registro permite promover a las personas que realizan algún tipo de oficio, ya sea techista, albanil, modista, casista, entre otros, y a su vez generar un lugar donde los vecinos puedan acceder para contratar a un trabajador. Hola, buenos días. Sí, hoy lo que queríamos informarles es que a partir del día 7 de septiembre se creó en el Consejo Deliberante, se aprobó un registro de oficios, que esto lo que apunta es para todas aquellas personas que hoy tienen un oficio ya sea en construcción, de albanil, de techista, de gasista o de modista, que se encuentren trabajando como su principal fuente laboral, es que se puedan acercar y darles una ayuda desde la bolsa de trabajo con el tema de la promoción, digamos, del servicio que ellos están ofreciendo. Este registro no es obligatorio, las personas que estén interesadas a hacer la promoción se acercan, completan una planilla, tienen que presentar una fotocopia del DNI, en el caso de tener algún certificado, una fotocopia del mismo, y dan autorización a la bolsa de trabajo a promocionar, digamos, sus datos. Lo que se va a hacer desde la bolsa de trabajo, va a haber un link, va a aparecer en el muro de la bolsa de trabajo, donde las personas que estén interesadas en buscar algún servicio, van a poder entrar ahí, se les va a abrir una planilla, donde van a aparecer los datos principales de las personas que están ofreciendo el servicio, de cualquier tipo, digamos, dentro del ámbito de la construcción u otros. Bueno, no todas las profesiones, no todo lo que es oficio hoy están matriculados. Lo que es gasista, sí tienen una matrícula, pero lo que es por ahí techista no tiene. En lo que es, bueno, hoy hay muchas personas que tienen cursos de electricista, de gasista, lo que es oficio, que bueno, que por eso se les pide en esos casos algún certificado, que acerquen una copia y aquellos que por ahí tengan algún trabajo donde puedan presentar algunas imágenes de los trabajos en otros lugares que han realizado, bueno, pueden acercar también una imagen y en la misma planilla se va a, digamos, agregar como que presenta una imagen del trabajo realizado y si presenta o no un certificado y pueden incluso traer algún número de referencia donde hayan realizado algún trabajo. Bueno, la bolsa de trabajo está abierta de lunes a viernes de 8 y media, 2 y media. Si bien hay muchos inscriptos ofreciendo actualmente en lo que es construcción en la bolsa de trabajo, estas personas no han dado autorización para publicar sus datos. Por eso es como que se les llama a que esas personas que estén interesadas en hacer la publicación por acá que se acerquen para dar esa autorización que hoy estamos necesitando para publicar sus datos. Esto es el registro de oficios, es muy reciente, por eso estamos haciendo la difusión para una vez que empiecen a haber personas inscriptas en lo que es oficio, se va a dar publicación por medio de la bolsa de trabajo. Cualquier duda, cualquier consulta de aquellas personas, bueno, con lo de registro de oficio, como ya dijimos, no es obligatorio, pero bueno, se pueden acercar, por ahí no están inscriptos en la bolsa de trabajo, no quieren publicar sus datos, pero bueno, pueden quedarse inscriptos en la bolsa de trabajo por si llega a ver algún empleador interesado y que está necesitando personal lo que es oficio en construcción.